Canyon ha presentado un pepino de bike que dará que hablar. La Spectral ON CFR, con componentes tope de gama y cuadro completo de carbono premium, según Canyon, equipa una horquilla Fox 36 y amortiguador Fox Float X Factor y Casima de 150 milímetros. Su cambio es el Shimano XTR de 12 velocidades. Al igual que sus frenos de cuatro pistones y discos flotantes. Las llantas son las Reynolds TR de carbono y 30 milímetros con combinación Moulet. Equipa la tija telescópica Fox Factory. Una novedad de este año es que su cuadro equipa una batería extraíble de 900 vatios para su motor Shimano EP8. Su peso es de 22,75 kilos. Y su precio es de unos desorbitados 9.300 euros. Mañana publicaremos una bestia de Canyon aún con componentes más top y muchísimo más cara. Suscríbete para verlo.